Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de un loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido es guiando Pero voy a su llanto y es mordido Por el mago del cielo La luna llena sobre París Ha transformado en Hombre Adelín Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está semeando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra a venir Aún lo hombre en París Aún su nombre es venir El hombre lo vuelve a estar París Su nombre es venir La luna llena sobre París Ha transformado en Hombre Adelín Mientras se está semeando Mientras se está semeando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en Hombre Adelín Ha transformado en Hombre Adelín Aún lo hombre en París Aún su nombre es Adelín Aún su nombre es Adelín En el nombre es Adelín Deja Día Pienso El hombre Pienso Unos 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 Unos